Ya vienen todos esos a apoyar a nuestro Nahual, mija. ¿Qué es un Nahual, nanita? El general viene de otros mundos, pero nadie sabe bien de dónde. ¿Y a qué vino? A liberarnos de nosotros mismos, de las injusticias de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. ¿Es cierto que ahí está mi general? ¡Oh, mija! ¡Quiero ver a mi general! ¡Gracias!